Hola cabros, buenos días. Oye, voy a hacerle esta web preciso cortito. Para el votante de Burri, más que nunca cabros, te necesitamos hoy en día porque el rechazo salía. De esta constituyente no va a salir nada bueno. Ya me voy a cansarme de decirlo. Y no me voy a cansar de decirlo. De esta constituyente no va a salir nada bueno. Nada, nada bueno. Así que tú que votaste por Burri, yo sé que a lo mejor estás arrepentido. Más de algunos están arrepentidos. Únanse a la causa cabros. Si aquí, güey, el que se arrepiente, güey, no está mal, güey. Yo también me arrepentí de una güey que hice, pues, güey. ¿Casario o no? Por el cuando te apruebo, güey. Pero aquí estamos, firme. Y gracias a Dios por eso, por los constituyentes, yo estoy haciendo todos estos videos que hago. Y todos los días, güey. Por estos, güey, es que hasta el día de mi muerte, yo creo que hasta cuando muera me voy a arrepentir de esta güey, güey. Pero nunca es tarde, cabros. Nunca es tarde. No los convirtamos en chile suela, güey. No dejemos. Miren, así como vamos, cabros, vamos para allá, güey. Estos, güey, se quieren apoderar de todas las güey. Un presidente comunista más una constituyente los va a llegar a las güey. Se quieren deshacer del Senado, del Congreso. Van a mandar Chile, cabros. Y estos, güey, los quieren anivelados para abajo, güey. A nosotros los quieren, a todos pobres. Yo sé que hay el comunista que votó por burro, güey. Tiene su emprendimiento, güey. Ese te lo van a cagártelo, güey. No queréis por qué le decirle a alguien, ah, soy comunista. No, güey, te van a cagar igual, güey. Despertemos antes de, güey. ¿Por qué siempre tiene que quedar la cagada para despertar? No, cabros. Hay que despertar. La fuerza armada, güey. Los güeyones de derecha, puta, que despierten. Luego, güey, las mujeres hoy en día han despertado más de la derecha. Han despertado más que los hombres, güey. Apoyo ahí a las mujeres, güey. Toda esta güey. Puta, güey. Ahora, hoy en día, tanto niñito, güey, que necesita operaciones de 2, 3 millones de pesos. Que tienen que estar haciendo rifas. Y ese chucho sumare, el pelado guleado, güey. Dándose la vida del oso, ganando arriba de su espalda. ¿Por qué no le quitan el sueldo a ese conche sumare y buscan esa familia y le pasan la plata a ellos, güey? Tanta gente que tiene que estar haciendo rifas por un remedio tan caro que vale, güey. Ah, y tenemos los constituyentes puros payasos, culeados, güey, pagándole una millonada, pues, güey. Y quieren más, y quieren más. ¿Ustedes creen que está bien esa huella, cabrón? Y es plata de nosotros, pues, güey. Es plata que yo ahora estoy aquí en mi pega. Tengo que mandársela a los güeyones, pues, o sea, no se las mando directo, pero a nosotros los sacan esa plata, pues, güey. Puta, los impuestos, güey, los están arrellenando impuestos, culeados, güey. La benzina, las cosas, antes, güey, con 120 lucas llenadas y un carro, 100 lucas, un carro de mercadería. Ahora, güey, ni la mitad del carro, güey. Imagínense lo caro que está la vida, pues, güey. Y alimentando pájaros culeados que no sirven pa' ni una güeya. Cabros, pensemos, güey, no somos güeyones. Rechazo salida urgente y mi 100%, porque no le va a regalarle la plata a nadie, compadre. Esa huella de reparto, no, olvídense. Vamos a la resistencia.